De acuerdo a un reporte al 911 donde se hacía mención que un grupo de personas que circulaban en una camioneta negra con placas SZ3888F del estado de Quintana Roo, se encontraban rondando las casillas en actitud sospechosa. Elementos de la policía estatal y la municipal realizaron la detención de 11 sujetos, quienes a decir de los agentes se encontraban alterando el orden en la vía pública, no obstante a uno de ellos le fue encontrado droga al parecer marihuana, sin embargo todos fueron llevados a las celdas de seguridad pública y tránsito para los fines correspondientes. Para Notivision Canal 10, Arturo Meso.